Hola, SAP Developers. Bienvenidos a este episodio de CodeTalk, donde esta vez tengo la oportunidad de hablar con Sandra Solís, a quien es muy probable que hayan visto por ahí hablando de ABAP o un vídeo que fue estrenado para SAP TechEd, que fue parte de SAP Learning el año pasado. Pero para quienes no te conocen, Sandra, si nos puedes decir un poco quién es Sandra Solís. Muy bien. Hola, Antonio. Antes que nada, pues agradecerte el espacio, invitarme a estar aquí. Y bueno, ¿quién soy yo? Como bien lo dices, soy Sandra Solís. Soy ingeniera en sistemas, consultora certificada en ABAP, con más de 10 años de experiencia en este lenguaje. Y creo que mi pasión por esta programación me llevó a crear mi propio canal, Bundo ABAP, en el cual comparto mi experiencia, mis tips y pues mi vida cotidiana va. Y como bien lo dijiste, también tuve la oportunidad de ganar el DevTover Fest y de participar haciendo un vídeo para SAP TechEd, contando mi experiencia de éxito con SAP Learning. Muy bien, muy bien. Pues nos mencionaste un poco del canal de YouTube que tenés, el cual he visto que está enfocado a la comunidad SAP hispanohablante. Y bueno, hablas de tu lenguaje de programación favorito que es SAP. Y no sé, me gustaría que me contaras un poco de qué fue lo que te motivó a crear Mundo ABAP. El principal motivante, Antonio, fue la certificación. Porque imagínate, ya había reprobado tres veces. Entonces yo necesitaba otra forma de estudio. Empecé a buscar vídeos. O sea, imagínate esta necesidad de que simplemente leer no te funcionaba para estudiar. Y yo quería vídeos más didácticos, más dinámicos como los que yo hago. No los encontré. Entonces dije, bueno, ya estoy fastidiada y creé mis propios vídeos. Pues mira, eso es súper interesante. Al final de cuentas, está resolviendo tu propio problema, ¿no? Que no encontrabas el contenido en tu lengua nativa. Y bueno, imagino que mucha gente hispanohablante, pues, se ha beneficiado de todo lo que, de todo lo que has compartido y creado en tu canal. Ahora, ¿hay alguna anécdota o alguna experiencia interesante que te gustaría compartirnos de lo que ha surgido, aparte de la certificación, ¿no? Que nos has contado ya. Pero ¿qué ha surgido de crear ese contenido? Bueno, conforme ha evolucionado el canal, con este afán de motivar a mi comunidad, de impulsarlos y de ofrecerles más contenido, porque tú sabes, como creadora yo estoy sola y no puedo abarcar todos los temas, no puedo abarcar tantos vídeos como ellos quisieran ni como yo quisiera ofrecerles. Y en ese afán como de ofrecerles algo mejor, entré a la parte de la comunidad de SAP y los desafíos que hacen cada mes. Y para motivar a mis seguidores a que entren a esos retos, pues, yo misma me puse a hacerlos, ¿no? O sea, era como el típico predicar con el ejemplo. Y, pues, con ese afán de crear más contenido, de ofrecerles mejores herramientas, fue que concursé en el DevToverfest. Y creo que ha sido la mejor experiencia hasta ahora en la creación de contenido que, por este afán y por este gusto, pues, me metí a concursar y gané el viaje. Y eso, pues, ya me abrió un poquito el camino acá para hacer otras cosas. Qué bueno. Pues, mira, qué bueno. Me alegra mucho que todo ese contenido que hay como parte de tutorials de alguna manera te ha servido, no solo para aprender, pero también para compartir lo que vas a aprender, ¿no? Y que, pues, no seas la única que se va beneficiando de eso, sino que hay muchas otras personas que se terminan beneficiando de ello, ¿no? Y, bueno, o sea... Sí, disculpa. De hecho, Antonio, perdón que te interrumpa. Sí, yo, a mí me encanta compartir lo que sé. O sea, no soy esa como programadora envidiosa de... O sea, ya encontré la comunidad, ya encontré los retos y nada más yo lo voy a hacer y yo lo voy a aprender. De hecho, yo siempre, todo lo que descubro es como que al instante que lo estoy descubriendo, lo comparto con la comunidad. Y algo que también olvidé mencionar sobre el canal, sí, fue que también yo tenía esa necesidad de hacerlo en español, porque tú sabes, el inglés, aunque lo entiendes, pues, no es tu lengua nativa y cuesta un poquito más estudiar en inglés. Por eso es que yo me enfoqué a que mi canal fuera en español, que ayudara a mi comunidad. Videos cortos, porque a mí no me gusta que sean tan amplios, de 30 o 40 minutos. Y te digo, con este afán de poder compartir con mi comunidad, siempre les comparto los retos, los nuevos cursos, nuevas certificaciones. Aunque yo no lo tenga, aunque yo a veces no lo puedo hacer porque demanda cierto tiempo por mi trabajo. Igual yo siempre le estoy compartiendo todo porque, te digo, no me gusta ser envidiosa. Creo que todos podemos aprender a programar y vamos a tener bastante trabajo con todo esto. Muy bien. Sí, sin duda. Y inclusive por ahí salen noticias acerca de una falta de consultores SAP que hay, ¿no? Y entonces eso que vos compartís de alguna manera ayuda a que gente se familiarice con el contenido y que, pues, vayan aprendiendo. Lo cual, pues, es muy bueno, sin duda alguna. Pero ahora que hablamos un poco de lo que es aprender, ¿no? No sé, yo veo que, por ejemplo, para un desarrollador de Havap hay una curva de aprendizaje ahora con todo lo nuevo que hay, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu opinión acerca, por ejemplo, de esa transición que tienen que pasar los desarrolladores de Havap, de lo que es ese modo tradicional a desarrollar a lo que es aprender todo lo de Havap y la nueva forma recomendada por SAP, por SAP, para desarrollar esas aplicaciones y extensiones, esa curva de aprendizaje que lleva a eso? ¿Cuál es tu opinión acerca de ello? Creo que la curva de aprendizaje sí está un poco, o sea, pronunciada, pero también creo que ya tenemos más posibilidades de aprender, o sea, ya en internet tenemos muchos cursos, mucha tecnología, muchos recursos más bien para poder aprender estas nuevas tecnologías. Claro que es difícil, claro que vamos a tener ciertos retos y yo veo opiniones bien divididas, Antonio, porque unos sí les gustan estas nuevas tecnologías y sí están como súper motivados y otros estamos un poco, bueno, me incluyo porque a veces sí soy un poco resistente al cambio, entonces muchos tenemos todavía esa resistencia al cambio porque nos gusta más el modo tradicional, creo yo, pero pues como todo, siempre tenemos que estar en constante crecimiento y si no lo aprendemos, de cierta manera vamos a quedar obsoletos y pues al final ya no vamos a poder programar, ¿no? O bueno, ya no vamos a poder avanzar con lo que demandan las empresas o la tecnología. Entonces, pues sí, es una curva de aprendizaje un poco pronunciada, pero creo que nos va bastante bien porque ya tenemos más recursos. Y algo que a lo mejor no estamos viendo por ese miedo al cambio es que con estos nuevos recursos, estas nuevas recomendaciones o tecnologías, nosotros vamos a poder desarrollar aplicaciones nuevas, pero ya sin límites, o sea, sin los límites de la tecnología antigua, ¿no? Y aparte tenemos más flexibilidad para poder desarrollar algo que no ofrece el ABAP tradicional. También tenemos que cambiar un poco el pensamiento porque a veces nos llegan requerimientos y los seguimos pensando como en las tecnologías tradicionales y es como de, a ver, no, espérate, ya tenemos este ABAP Cloud, HANA, RAP y es como orientarlo ya a pensar con esto nuevo, pero claro, o sea, es un cambio que va paso a paso. Sin duda, y yo creo que no solo es los consultores como tal, los desarrolladores como tal, que tienen esa curva de aprendizaje, pero inclusive las compañías como tal. Mucha gente dentro de las compañías están acostumbradas a esa forma tradicional de desarrollar y pues de alguna manera hay que actualizarse un poco e ir aprendiendo poco a poco. Hay que, es un proceso, ¿eh? Y es un proceso que toma tiempo, pero, o sea, como bien has dicho, los recursos están disponibles como para poder aprender, así que es dedicarle tiempo, creo yo, un poco, ¿no? Y tener las ganas, la motivación de llevarlo adelante. Y nada, pues eso, pues, simplemente agradecerte, Sandra, por participar en este COTAG. Ha sido un verdadero placer poder conocerte y poder hablar brevemente con vos. Así que muchas gracias. Gracias a ti, Antonio, por la invitación. Y pues, bienvenidos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.